Mi vida, mamacita mía Si fueras niño Dios, yo te daría mi amor, oro, incienso y mirra Así por vanidad, por ti lo haría quizás, pa' darle a otros envidia Tú de alta sociedad, yo cantor de barriadas, que no tiene dinero Ni siquiera mis pies, una sandalia nueva, estrené el gaño nuevo Hasta pena me da, llevarte donde mamá, brindarte un cafecito Porque te va a enfrentar, allá no hay un sofá, tan solo un tauretito No verte es lo mejor, y si lloro es por tu amor, por quien quieres que te jure Y pecar en decir, que tengo un porvenir, aunque no desayune Soy un rey de papel, mi trono es de oro, pen y de tortitas de cazabe Soñarte entre morfiles, como deja morir mi madrecita de hambre Pero Dios hizo el verbo, y la semilla crece como se crece el río Y así se va a crecer, tu vientre, vida mía, como un hijo tuyo y mío Y así se va a crecer, tu vientre, vida mía, como un hijo tuyo y mío Porque te quiero mucho, mi amor Como un hijo tuyo y mío Porque te quiero mucho, mi amor Porque te quiero mucho mi amor Porque te quiero mucho mi amor Como un hijo tuyo y mío Ayer supe de ti que fuiste al de mamá Porque ella me lo dijo Besaste en mi acordeón la foto de los dos Cuando éramos muy niños Después te fuiste a leer Lo que tenía guardado en mi vieja maleta Tus cartas del ayer Tus lacitos de niñez que me diste en la escuela Después te fuiste a leer La biblia de mamá y me aconsejarías Que dejara el cantar Me pusiera a estudiar tal vez abogacía Leíte en mi cuaderno De las canciones que he hecho Y te echaste a reír Porque te impresionó Tal vez de mi canción Esa que dice así Soy un rey de papel Mi trono es de oro peli De tortitas de cazabe Soñarte entre marfiles Como deja morir Mi madrecita de hambre Pero yo siento el verbo Y la semilla crece como se crece el río Y así se va a crecer Tu vientre vida mía Con un hijo tuyo y mío Y así se va a crecer Tu vientre vida mía Con un hijo tuyo y mío Porque te quiero mucho mi amor Porque te quiero mucho mi amor Porque te quiero mucho mi amor Como dijo tuyo y mío Tu vientre vida mía